Música Habemos descubierto una parte de Aragón, Viescas, que no conocimos. Venimos todos los años por ferma en Barbastro, pero no en Viescas. Es bien porque encontramos también compañeros de España que hacen como nosotros circuitos cortos. Yo soy jubilado, acompaña a mi mujer que hace el queso con leche de vaca, queso casero de vaca. Hay dos clases, pequeño que está muy prensado y más grande, no tan prensado, más viejo, pero con la curación se queda adentro suero y aire y da un gusto diferente. Y un hijo hace la misma cosa que nosotros ahora, está venido en la granja y tiene habitaciones, casa rural y también cerdos en el campo. Y con los cerdos, los cerdos hacemos plata combinados, casulet, axua, garbure y también charcuterías. Charcuterías. Charcuterías.